¿Qué es el partido chileno? Bueno, es muy importante para el básico chileno ganar a un equipo uruguayo en esta instancia. Veníamos siendo un cuadrangular muy bueno y pasó por la mística, por la entrega que tuvimos sobre todo en el tercer y cuarto cuarto. Defendimos muy duro, tuvimos actitud, recuperamos balones en los momentos justos. Y por sobre todo este equipo tiene punto honor, tiene entrega, tiene convicción de lo que hace. Que era una opción que teníamos que tomar. Pocas veces se nos daba esa opción y hoy día la tomamos. Yo creo que ahora nos miran con otros ojos. Antes éramos comparsa, no viene el equipo. Hoy demostramos que jugamos un buen partido contra Peñarol, después jugamos el otro y bueno, hoy día nos tocó una buena instancia.